bueno alejandra ya que la traje aquí a su tierra a su crucita que está bonita crucita he presentado me ha presentado sus primas guapas cuéntenme qué hacemos ahorita pues tienen hambre o qué? no sé mis primas dicen que tienen un problema claro yo tengo bastante hambre yo también tengo hambre y sé ya pues vamos a comer a la casa de alejandra no al restaurante o sea que tú no nos piensas invitar a un restaurante a comer y qué quiere comer? yo también yo quiero un arroz con camarón o unos camarones en salsa y champiñones pero le cuento que acá en la casa de alejandra yo les puedo cocinar yo les voy a cocinar riquísimo no y quién nos garantiza que tú nos vas a cocinar ricos? no no mejor nos llevas a comer ahora no has consultado conmigo yo ni siquiera yo no tengo nada en mi casa mira amiga yo compro unos pescados que acá valen dos dólares son baratos yo los compro y los cocidos se los cocino te das cuenta el tipo de personas que tú nos han presentado? sí que es eso que decían que era su carro que su carro que su carro que qué pasó? pues si tanto de alarmas de tener un carro por lo menos ten para invitarlo a comer no pues amiga en ese momento yo llegaba a pensar que ese carro ni siquiera es más no el carro es mío no capaz que el carro no es de él uy no mejor vámonos yo te dije mira para mí que ese tipo es punto de los típicos charlatán si seguro de ese carro es rentado que ves que ves y la llave es mi carro que pasó? como? la llave es mi carro cual carro? mi carro es el jefecito mi hija lo que pasa es que es una chica que recién conozco bueno no eres un amigo nomás pero yo escuché que le digo algo del carro son chicas que recién conozco si lo que pasa es que son unas amigas pero que es ese carro? alguien lo que quiere es una para usted bueno amiga cuénteme quien es ella? es un amigo un amigo que te pones tan nervios? no es un amigo es el dueño del carro no no es un amigo no es un amigo escuchen yo les hago la comida a ustedes riquísima oye tú piensas que yo voy a comer pescado de 2 dólares o sea si tú quieres lucirte con esas 3 bellezas tienes que comprar comida en un restaurante marisco elegante y cuánto cuesta un plato más o menos ahí? 15 dólares por ahí 20 ¿cuánto? 15 serían 15, 45 el que yo me como cuesta 35 porque son langocitos ¿cuánto? 35 dólares 35 ¿y usted? 15 ahí van como 40, 50 ¿y usted? uno de 15, otro de 20 y uno de 30 ahhh ahí van como 70 dólares déjeme preguntar si hay unos 150 dólares déjeme preguntar si hay presupuesto hay que gastar 150 dólares hay que gastar 150 dólares préstame ahí que yo lo doy después pero hay una aparancía son 3 y hay una por la ya la más pepa sí sí, 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 le cuento que sí hay las llevamos a comer oye, ¿y qué le fuiste a preguntar a tu amigo? eres tú el que nos va a visitar se lo presento a mi amigo pues se lo presento sí, mejor, mejor, mejor me presento a un amigo aquí, Javier hola, mucho gusto ¿cómo está usted? va, él es mi amigo ey, ey, ey ey, esperen ey, y yo ey ey ey, amiga amiga ey, ey